Este es un proceso gradual que está haciendo CEDAPAL para ir intercambiando, sustituyendo sistemas que no lo puede hacer en un solo trabajo. La ciudad es muy compleja. Ha pasado mucho tiempo, muchos años, nuestras tuberías son muy antiguas y las tienen que ir haciendo gradualmente. Entonces, a esto se suma la necesidad ya de hacer proyectos puntuales de importancia que lamentablemente demandan tiempos como estos. Estamos hablando, ustedes han dicho, cuatro días, 96 horas, son casi cuatro días. ¿Y podría ampliarse este tiempo? No, yo lo considero que es improbable, totalmente improbable. Es suficiente. Las medidas que se están tomando, las técnicas en este momento lo permiten. Tenemos herramientas, tenemos equipo y CEDAPAL evidentemente no puede arriesgarse a improvisar. Este es algo, tomen en cuenta que no sé cuántos equipos se están tomando para la programación. Bueno, entonces, de aquí, ahí vienen las recomendaciones que tenemos que hacer, pues, desde las instituciones, ustedes mismos desde los medios, recomendando austeridad, pues, en el consumo de agua, guardar, tener sus recipientes. La estrategia que va a ser planteada el miércoles, justamente tiene que ver con eso. La colaboración con los municipios, la seguridad en la distribución y, ¿por qué no pensarlo? Ustedes se han adelantado muy bien. Ese es un buen pronóstico en el que las municipalidades con su infraestructura de transporte, de cisternas, lo van a apoyar definitivamente. Gracias. Gracias.